¿Qué tal amigas y amigos? Hoy conoceremos la Biblioteca Vagabunda, un proyecto cultural que acerca y fomenta la lectura infantil y juvenil y además ofrece talleres de arte y escritura. Vamos a conocerla. La Biblioteca Vagabunda es una biblioteca itinerante. Es una biblioteca que funciona a la vez como centro cultural en espacios alternativos como plazas, calles, zócalos y que lo que facilita es que la gente o la población a donde nos acercamos tengan acceso a libros como una manera lúdica o divertida y de disfrute en sí. Y de esa manera pues hacemos un acercamiento a la lectura con los niños, con las niñas, con los papás de los niños, con las escuelas y en sí con la comunidad. Entonces le quitamos como ese sentido aburrido de la lectura o ese sentido educativo a la lectura y hacemos que sea más bien como un espacio de recreación y un amor en realidad por los libros. Comenzó en el 2008. Fue una iniciativa de la maestra Socorro Venegas en ese tiempo Instituto de Cultura de Morelos. Y bueno, en realidad lo que se buscaba era tener una biblioteca itinerante, una biblioteca ambulante y con ayuda de Bárbara Martínez que en ese tiempo era la coordinadora de La Vagabunda se creó un concepto más completo de lo que puede hacer la lectura. No solamente una biblioteca que funcionara como sala, sino también un espacio que trabajara de la mano con promotores culturales, con ayudantes municipales, con los promotores culturales de cada localidad y se interactuara con ellos para que se trabajara de la mano. Pues en La Vagabunda hay libros como para todos, en realidad, ¿no? Libros desde para bebés, hacemos lecturas con mamás e hijos. Puede haber libros también como para niños un poquito más grandes donde ellos ya pueden tomar los libros por sí mismos, libros álbum, libros de cuentos completos y más complejos, incluso también libros para jóvenes o adultos, libros un poco de novela histórica y demás, ¿no? Entonces, eso podemos encontrar más aparte el aprecio que tengan con los talleristas, ¿no? Los talleristas son parte fundamental en La Vagabunda porque son los que no solo acercan la literatura, sino que le dan otro enfoque a los libros. ¿Otra vez? Sí, los talleres dos. Sí, champú. Los talleres son un acercamiento, el otro enfoque a la lectura que se le da. Digamos, un libro por sí solo se lee como tal, ¿no? De un principio a un fin. El taller lo que provoca es este cambio de rol de los libros. Los niños evolucionan, digamos, la lectura y la hacen escritura. Es decir, los niños crean sus propias historias a través de ciertas historias, como un detonador. Los libros son detonador, los talleristas, junto con la actividad, hacen que se transforme, pues, ¿no? Y que compartan sobre todo. La biblioteca Vagabunda lleva 11 años, desde el 2008. Entonces, ha tenido muy buena respuesta. Hemos visitado todo el estado de Morelos, es decir, los 33 municipios. Y nos faltan todavía localidades por visitar, ¿no? Siempre estamos descubriendo nuevas rancherías y demás. Y la recepción que ha tenido en cada localidad siempre ha sido distinta, pero siempre ha sido bien aceptada. No es lo mismo trabajar en una zona como muy urbana o una muy rural. Pero siempre hay niños que aprecian, ¿no? Este aspecto de la Vagabunda. Visiten la Biblioteca Vagabunda. Conozcan los libros. Tengan libros en casa. Lean y compartan con sus niños. La lectura es un acto de amor, un acto de empatía con todos los que puedan leer y compartir con ellos. Entonces, vengan a la Biblioteca Vagabunda, conozcan sus libros y, bueno, pues, quiéranse mucho leyendo libros. Próximamente, la Biblioteca Vagabunda estará en Coatetelco, Coatlan del Río, Mazatepec y Cuernavaca. No olvides consultar la cartelera en Facebook como Biblioteca La Vagabunda. Estén pendientes de los recorridos que la Biblioteca Vagabunda realiza por todos los rincones del Estado y vengan en familia a disfrutarla. No se la pueden perder. Yo soy Jairi Aranda. Hasta la próxima.